¡Hey! Para quien no me conozca, yo soy Jeva y este año voy a estudiar la universidad en Estados Unidos. Hoy te traigo un vídeo súper especial, es algo que me hace muchísima ilusión compartir contigo, y son mis clases de la universidad. Si me sigues en Instagram ya habrás visto cómo lo pasé durante todo el proceso. Fue bastante complicado porque al principio no entendía cómo funcionaban las clases, así que ya sabes, si no me sigues en Instagram, sígueme porque es que estoy activa todos los días y os cuento cosas que por YouTube no os cuento. Si estás viendo esto ahora mismo y me sigues por Instagram, ves a los comentarios de este vídeo y déjame un corazón rojo para que sepa que tú eres de los fieles. Con esto dicho, vamos a empezar. He estado hablando con amigos que están estudiando la universidad aquí en España actualmente, y me han contado cosillas de cómo funciona el sistema, y es cierto que en Estados Unidos y en España hay cosas en las que se parecen, pero en otras no tanto. Por lo que me han contado, aquí en España necesitas 240 créditos para poder graduarte. Allí en Estados Unidos en mi caso son 120. En mi universidad el máximo número de créditos que tiene una clase son 4. Me estuve leyendo un documento en el que te ponen las clases que tienes que escoger obligatorias y después ya las opcionales las escoges tú aparte. Te hacen escoger ciertas asignaturas generales que están requeridas para poder graduarte. Tengo que hacer un tipo de ciencia, un tipo de arte, literatura, matemáticas... Vamos, estas asignaturas generales, ¿no? También historia, aunque no tenga nada que ver con tu carrera, pero lo tienes que hacer para poder graduarte. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo vi esto y me quedé un poco en shock porque no sabía cómo organizarme, porque son un montón de clases, ¿no? Y digo, ya verás, como no, me da tiempo. Además de esas asignaturas generales que todo el mundo tiene que cursar para poder graduarse, hay otras que son también obligatorias para graduarte, pero de tu carrera en específico. Me quiero quitar de encima todas esas obligatorias para después poder disfrutar un poco más de mi experiencia universitaria. El día 8 de abril tenía la llamada con mi universidad para escoger mis clases. Sí que es verdad que me pasé varias semanas planeando mis clases. El día 8 de abril teníamos una llamada por Zoom. En España era a las 5 de la tarde y allí en Minnesota eran las 10 de la mañana. Son 7 horas de diferencia. Uno de los profesores, uno de los advisors, me había escogido las clases sin conocerme, sin preguntarme ni nada y me había hecho un horario y ahí estaba. Pero bueno, menos mal que dijeron, no, 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 lo borramos, empezamos desde el principio y tú ya escoges. Porque dime tú a mí que alguien te escoja las clases sin ni siquiera conocerte ni preguntarte. No me pareció muy bien, pero menos mal que me lo dejaron cambiar. Y ahora es cuando viene cuando os cuento sobre mis clases. Yo ahora mismo estoy entre hacer la carrera de comunicación o hacer la carrera de media arts. Media arts está más enfocado en el broadcast. El broadcast es algo que a mí me apasiona, me encanta, pero todavía no estoy muy segura de qué hacer. Communications es como más general y sí que es verdad que no me apasiona tanto, pero había pensado en hacer una major en media arts y después una minor en communications. Así que ya veremos cómo termina la cosa, pero tengo dos años para decidirme, que es una cosa que me encanta también. Aquí tengo mi horario y os voy a estar contando qué clases voy a hacer el siguiente semestre. No sé cómo será en España porque no me he informado mucho, pero aquí las dividen con nombres un poco extraños, con siglas y con números. Otra cosa que me sorprendió es que en las universidades de Estados Unidos la mayoría de clases duran 50 minutos. Entonces la primera que estoy haciendo es una clase de communication, de la major de communication y es Communication 111A. Básicamente es el estudio de la comunicación verbal. Estudias el lenguaje, cómo nos comunicamos, los diferentes tipos de speech y las diferentes formas de hablar, de comunicación. Me parece algo muy interesante, la verdad, y yo creo que va a ser una clase divertida. Lo que pasó con esta clase es que me cambiaron una de ellas y tuve que cambiar el horario. Entonces no tengo el mismo profesor. Yo había escogido una profesora que me habían recomendado porque era genial. Al verme en esa situación yo dije, vale, no me queda otra, tengo que cambiar el horario. Me quitaron la clase, pero bueno, es lo que hay. La siguiente clase es College Writing. Tengo que decir que esto del College Writing no me gusta mucho, es una clase obligatoria. Hago esta este semestre y me la quito de encima. Ya tengo el crédito obligatorio. Aprender estrategias de escritura, pensamiento crítico, analizar, estudiar las formas de persuasión. Me cuenta tres créditos también. Y bueno, que hay que hacer muchísimos essays y es una cosa que no me gusta. Así que ya veremos qué tal. La siguiente no es una clase, pero ya os conté que voy a estar antes de que empiecen las clases en mi universidad. El 11 de agosto tengo que estar allí. ¿Qué es lo que pasa? Que el 24 de agosto es cuando empiezo las clases y esos días de antes voy a estar haciendo como una orientación de estudiante internacional. Y vamos a tener como una clase de adaptación, vamos a hacer diferentes cosas. No me han contado de qué va a ir esta clase, lo pregunté. Y me han dicho, ay no, vamos a hacer muchísimas cosas. Vale, me han dejado con la intriga. Pero yo creo que va a ser muy guay. Y una cosa muy positiva es que va a ser una clase de 10 días. Súper guay porque conoces a un montón de estudiantes internacionales y no sé, te pasa súper bien. Y encima me dan un crédito. Así que, oye, ahí vamos bien. Ya os enseñaré de qué va esta clase. Obviamente lo voy a grabar. Así que suscríbete para ver ese tipo de vídeos y mis vlogs de la universidad y todo. Que se va a venir una que no veas. Después tenemos una que me va a encantar, que es Introduction to Broadcast Media. Me cuenta tres créditos. Esta clase es la única que tengo por las tardes, cosa que no me hizo mucha gracia porque me encanta. Pero hacer clase por la tarde me daba un palo increíble. Y es también mi clase más larga. Pero como me gusta, no me importa. Es de 3 a 3 y 45 de la tarde. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a editar, vamos a utilizar cámaras, vamos a hacer noticias. Vamos a hacer un montón de cosas diferentes relacionadas con todo esto de broadcast. Y también vamos a estar retransmitiendo los partidos de hockey de uno de los equipos de Minnesota. Son partidos que se ven en todo el país, así que es muy importante. Estoy súper emocionada por esta clase. Después tenemos otra que tampoco me hace mucha gracia y es Math. He cogido College Algebra porque Algebra yo creo que se me va a dar mejor que otras cosas. Así que he dicho, ¿sabes qué? Me voy a coger Algebra que aunque no haya hecho Algebra en un año, yo creo que poco a poco lo puedo pillar. Y esta me cuenta 4 créditos. Esta la tengo 4 días a la semana. Estoy muy contenta de que no sean una hora o clases de una hora y media como en mi instituto de Estados Unidos. Y al menos 50 minutos pues yo creo que se pasan más rápido. Otra clase obligatoria es la de religión. Como mi universidad es religiosa, te obligan a hacer religión. Yo este año tengo que hacer 2 clases de religión. La recomiendan más para la gente que no tiene mucha idea de religión y que quiere empezar desde el principio. Entonces yo voy a coger esta, a ver qué tal. Me han contado que no es muy difícil y que te lo pasas bien. Así que, a ver qué tal. Y me cuenta 2 créditos. Y la última de todas es el seminario de Freshmen. Los Freshmen son la gente nueva, los novatos, los de primer año. Y yo soy pues Freshmen, voy a ser Freshmen. Vas, estás con más gente, si tienes dudas pues preguntas. No sé, yo creo que en esta clase no te ponen deberes ni nada. Es simplemente para ayudarte con tu adaptación en college. O si tienes algún problema, lo que sea. Por eso escogí matemáticas. Porque digo, vale, ya que el seminario de Freshmen no va a ser una clase en sí, no va a ser difícil. Me cojo matemáticas y así puedo dedicarle como más tiempo. Y este seminario me cuenta 2 créditos. El siguiente semestre voy a estar haciendo 18 créditos en total, que es lo máximo en mi universidad. Si te pasas de los 18 créditos, ya tienes que pagar. En general, estoy muy contenta con mi horario. La verdad es que al final ha resultado ser más fácil de lo que pensaba. Lo único que no me apasiona es que voy a tener que comer lunch bastante pronto. Con bastante pronto me refiero entre las 11 y 20 y las 12 y media. Así que mi comida comida va a tener que ser entre las 11 y 20 y las 12 y media de la mañana. A las malas después me cojo un snack o lo que sea. Ahora es la hora de las predicciones. Esto va a ser súper interesante en un futuro para cuando volvamos a ver este vídeo, veamos cómo estaba la lago del pasado. Te voy a decir la clase que creo que me va a gustar más y la que me va a gustar menos. La que me va a gustar más está clarísimo. Broadcast. El tema de editar, de estar enfrente de una cámara, de los focos, de todo, adoro. Y en la que me va a gustar menos estoy entre dos. Estoy entre matemáticas y entre college writing. A lo mejor la de college writing me va a costar un poco menos. Porque es escribir y al fin y al cabo es tener paciencia y ya está. Y matemáticas a lo mejor puede ser un poco más complicado porque estoy un poco oxidada. Así que voy a decir matemáticas, ¿vale? La que menos me va a gustar. Ahora vamos a por la que menos me va a costar y la que más. A ver, yo creo que esto es obvio, pero la que menos me va a costar yo creo que es el seminario. Y si no contamos esa porque no es una clase en sí, yo contaría como la más fácil la de broadcast. Y la que más me va a costar es que estoy entre las mismas. Estoy entre college writing y matemáticas. Yo voy a decir matemáticas otra vez. Pero college writing me puede costar también. Se puede llegar a hacer bastante pesado. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo saber sobre mis clases. Recuerda seguirme en mis redes sociales porque ahí te voy a estar contando todo. No te olvides de darle a like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.